¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Si tienen sus Biblias, quieren ponerse en pie, hermanos. Look up Exodus 8.1 for me. Exodus 8.1. A veces estos teléfonos están como... No funciona. Ajá. Aquí está. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Exodus 8.1. Versículo 1. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo. Entonces, Jehová dijo a Moisés. Entra a Faraón y dile. Jehová ha dicho así. Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Amén. Palabra del Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias te doy por esta palabra en esta tarde, Señor. Úngeme con aceite del Espíritu Santo. Únge a los hermanos, Señor. Para que podamos ministrar delante de tu presencia juntos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entre el final del libro de Génesis y el comienzo, hermanos, del libro de Éxodo. Hay aproximadamente 350 años que transcurrieron. Y así es que encontramos la nación de Israel en esclavitud por los egipcios. Era un pueblo que necesitaba la liberación, la redención. El mero palabra Éxodo sencillamente significa un camino hacia afuera. Un camino hacia afuera. Es en sí, hermanos, un libro de redención. Porque es donde Dios revela que Él redime a su pueblo mediante el sacrificio de un cordero. El derramamiento de sangre de ese cordero. Y a través de revelar su nombre a Moisés, el gran yo soy. Amén. Ya ve, de los ejércitos, le reveló su nombre. Le reveló que la redención es mediante la sangre preciosa de un cordero. Amén. Y que es la voluntad de Dios a que salgamos. Amén. Sirviendo y siguiendo al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, este libro de Éxodo es el libro del Antiguo Testamento. Que es y contiene para nosotros el mensaje de la redención por la sangre del Cordero de Dios. Dios ha redimido su pueblo escogido. Amén. Todavía todo se trata de la redención, de la liberación hoy en día, hermanos. Amén. Este, el cristianismo se trata de la liberación, se trata de la redención. La iglesia se trata de la redención, se trata de la salvación. El ministerio, sea del púlpito o sea como sea. Se trata de la liberación de las almas mediante la predicación o el testimonio del Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Cuanto dan gloria a Dios. El mensaje de Dios al diablo no ha cambiado. El mensaje de Dios sigue siendo igual. Amén. Es un mensaje para aquellos que están en el pecado. Para aquellos que están en necesidad. Para aquellos que se hallan en el día de hoy. Amén. Tal vez pasando por alguna circunstancia adversa en su vida. El mensaje es igual. Deja ir a mi pueblo. Cuanto dan gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dios mira la potencial que hay en iglesias y en personas y aún en pecadores. El Señor no pasa por alto. Cuando Él mira a una persona que no la conoce. Él mira que existe en esa persona una gran potencial para llegar a ser algo. Amén. Un arma así formidable en su presencia para gloria de su santo nombre. Amén. Recordamos cuando Dios habló con Jonás y le dijo levántate ve a Nínive esa gran ciudad. Imagínense. Nínive era una ciudad pecaminosa. Un lugar lleno de pecado. Por ende Dios lo iba a destruir. Pero mandó Jonás a esa ciudad. Porque Dios mismo observó en medio de todo ese pecado. Que era una gran ciudad. Y sus habitantes. Había oportunidad para que muchos de ellos llegaran. Amén. A reconocer su necesidad de Él y arrepentirse. Amén. Gracias al Señor que no fuiste tú que me salvó a mí ni que yo le salvé a ti. Amén. Aleluya. Cuánto da gloria a Dios. Porque tal vez usted se hubiera cansado del hermano Juan o yo de usted o qué sé yo. Y le hubiéramos dicho bueno esa persona ya no tiene rescate. Esa persona ya no tiene oportunidad. Pero gracias al Señor. El Señor miró la potencial que hay en cada uno de nosotros. Y nos tuvo por dignos. Amén. De estar aquí ante su presencia en el día de hoy. Cuánto da gloria al Señor Jesús. Amén. En Génesis Dios dijo sea la luz. Y se hizo luz. La luz llegó. Amén. A ser una realidad. Hay poder. Amén. En las palabras que Dios habla. Gloria al Señor Jesucristo. En Apocalipsis Dios dice venid todos los que estáis que tienen sed cualquiera que quiera que venga. Que tome del agua de vida gratuitamente. Gloria al Señor. Hay poder. Amén. En las palabras del Señor Jesucristo. Amén. Cuánto da gloria al Señor Jesús. Quiero decirle que el diablo no puede parar ante el poder del mensaje. De la iglesia. El mensaje de redención de la iglesia. Del nombre del Señor Jesucristo. Amén. El infierno tiene que quitarse de en medio. Cuando alguien se para en el nombre de Jesucristo. Para hacerle frente al diablo. Amén. Gloria al Señor. Dice la Biblia. Someteos a Dios. Resistir al diablo. Y Él huirá de vosotros. Amén. No hay que dejar que el diablo nos entra a empujones, hermanos. Y trate de dominarnos. Utilizando sus sutilezas, sus artimañas, sus mentiras. No le crea a la mentira del diablo. Sométete al poder del Señor Jesucristo. Sométete al Señor Jesús. Y resista al diablo. Y resista al diablo. Amén. En el nombre que sobre todo nombre. Y Él huirá de ti. Amén. Gloria al Señor. Señora. Bueno. Yo creo que cuatro o cinco lo creen. Amén. Aleluya. Amén. Que el diablo no puede con la iglesia. Del Señor Jesucristo, amén Donde quiera que se predique el mensaje del Evangelio Donde hay corazones dispuestos, amén Que quieren salvación, amén Si tú quieres ser salvo hoy, tú puedes ser salvo hoy Si usted quiere obedecer el Evangelio hoy Lo puede obedecer Cuanto dan gloria al Señor Jesucristo Porque la predicación del Evangelio Es la única cosa que puede desatar la fe Dentro de su corazón Hay algo poderoso acerca de la predicación Del Señor Jesucristo De predicar el mensaje de Hechos 2.38 Cuanto dan gloria al Señor Jesucristo Y yo le digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán En contra de ella, Dios nos ha dado las llaves del reino Lo que atamos en el cielo será atado en la tierra Lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo Hay poder en este lugar hoy Digo hay poder en este lugar hoy Lo que tienes que hacer es decir la palabra Hablar la palabra Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Amén La historia De Éxodo Se repite miles de veces cada día alrededor del mundo Mientras que usted está dormido Hay gente predicando el Evangelio Mientras que usted está ahí en su cama Roncando Amén Aleluya Hay alguien allá en Asia En otro lugar En un lugar remoto de la tierra En una ciudad numerosa Con de grande población Predicando el mensaje glorioso Del nombre de Jesucristo Donde quiera que llegue este mensaje Gente se van a arrepentir Donde quiera que alguien se predique Dios solamente está buscando un canal Está buscando una persona Que no le tiembla al diablo Que no le tiembla la mano Que no le tiembla la canilla Gloria al Señor Jesucristo Alguien que se para en una esquina Que se para en un lugar Y comienza a mencionar El nombre que sobre todo nombre Créame Ese nombre tiene poder Aleluya Aleluya Cuanto dan gloria a Dios Amén Recuerdo Que en Nicaragua Me contaron los hermanos Allá que había un pastor Que estaba bautizando Algunas personas Y entre ese grupo de personas Había una mujer endemoniada Y cuando La metieron en el agua Diablo en ella El demonio comenzó a manifestarse Y el pastor le dijo Al demonio Sal afuera El dijo No me voy Me gusta estar aquí No me voy Estoy contento El pastor le dijo Bueno Demonio Si te quedas Serás el primer demonio Bautizado En el nombre de Jesucristo Porque voy a bautizar Esta mujer Y cuando mencionó El nombre de Jesús El demonio La sacudió Y salió Y fue bautizada En el nombre De Jesucristo Y recibió El don Del Espíritu Santo Hermanos Hay poder Hay poder En el nombre De Jesucristo Cuanto dan gloria A Dios Oh Amén Pero es interesante Porque Israel No hubiera tenido Esperanza Si no fuera Que Que había un Moisés Alguien disponible No fue No fue La habilidad De Moisés No fue Su personalidad Que no tenía Mucha personalidad Obviamente Que liberó Israel Sino fue La unción De Dios Que estaba Sobre Ese hombre Yo siempre he dicho Que la gente No se someten A su pastor Como quien Se somete A un hombre Se someten A la unción De Dios Que está Sobre él Amén Gloria al Señor Yo no tengo Complejos Yo soy Como Jesús Él dijo Que él estaba Ungido Yo sé Que estoy Ungido Yo sé Que Dios Me ha llamado Gloria al Señor Y yo sé Que la gente No se someten Al hombre Sino se someten A la unción De Dios Que está Sobre él Dios Hizo La obra Pero Dios Lo hizo A través De un hombre Y si Dios Va a trabajar En este mundo Será porque va A trabajar A través De gente Igual Que tú Y yo Usted Puede ser Algo útil En las manos De Jesucristo Un vaso Que Dios Puede usar Para su honra Y para su gloria Y luego Después De un hombre Dios Dios Tiene que Tener un mensaje Porque hay Quienes Que corren Y no Tienen Mensaje Tiene que Tener un Mensaje Amén Gloria a Dios Éxodo El libro De redención La mitad Del libro De éxodo Es cuando La ley Fue dada Los capítulos 19 Al 40 Nos enseña Amén Que es lo que Los redimidos Del Señor Deben hacer Después de que Sean redimidos Amén Gloria a Dios Consagrarnos Al Señor Someternos A Él A su control Amén Porque si no Nos sometemos Al Señor Jesucristo Dudo que Estemos Redimidos Porque si usted Dice que Soy salvo Pero no hay Transformación En su vida A mí Me ponen Tela de duda Que está Salvo Porque una Persona Salva Cambia Amén Una Persona Salva Es transformada De gloria En gloria Dice la Biblia Eso es algo Progresivo No es de un Día para otro No Es una Obra que Dios Está haciendo Constantemente En nosotros Por eso Estamos aquí Hoy Porque Cada uno De nosotros Necesitamos Ser perfeccionados Madurados Crecer No podemos Quedarnos Como estamos O ya usted Cree que Está en el cielo Ya Brotaste Alitas Ya es un Ángel Usted Ya usted Subió a la Gloria No creo Yo creo que Todo lo que Estamos aquí Todavía Tenemos Las pies Sobre tierra Y sabemos Que necesitamos Del Señor Jesucristo Cuanto Dan gloria Al Señor Jesús Cuantos Alaban El nombre De Jesús Jesús No quiere Ser solamente Su salvador Él quiere Ser su Señor Y hay una Gran diferencia Porque hay muchos Que andan Dios me salvó Jesús me salvó Y siguen Viviendo Su vida De pecado Pero una Persona Salva Tiene que Llegar al lugar Cuando Jesús Se hace Su Señor Porque el Señorío Del Señor Es A lo que Nosotros Tenemos que Someternos Él es Soberano Señor Rey De reyes Y Señor De señores Y no es Cuestión Nada más De andar Por ahí Diciendo Que Jesús Me salvó Es cuestión De someterse Al señorío Del Señor Jesucristo Y ser Un hijo De Dios Obediente Amén Aleluya Éxodo Comienza Diciéndonos Cómo Bajó La gracia De Dios Para salvar A un Pueblo Que andaba En la Esclavitud Y termina Declarando Cómo Dios Bajó De su Gloria Y habitó En medio De ellos Porque el Mensaje De Moisés Era un Mensaje De liberación Completa De Egipto De liberación Completa De Egipto Y nuestro Mensaje Es el Mismito Mensaje Que el Predicó Si Egipto Es tipo Del mundo Y tipo Del pecado Entonces El evangelio Se trata De usted Salir De Egipto De usted Mantenerse Fuera De Egipto Y de que usted Saque Egipto De sí mismo También Amén Amén Se trata De que usted Salga De Egipto Que usted Sigue Manteniéndose Fuera De Egipto Que no Vuelvas A Egipto Y se Trata Amén De De estar Seguro De que Egipto No está En ti En tu corazón Porque el mundo Todavía está en el corazón De mucha gente Hay mucha gente Que para ellos El mundo Aunque están En la iglesia Ahora durante esta Confrontación Hubo una Confrontación Entre Faraón Y Jehová Porque la pelea No era con Faraón Y Moisés La pelea Era entre Faraón Y el Señor Entre Dios Y Faraón Y Dios Y estas Plagas Dicen que hay Unos 80 Dioses Que había En Egipto Yo no sé Cuántos había Pero si usted Comienza a ver Las plagas Y usted mira Los nombres De los dioses De Egipto Usted dará cuenta Que muchas De las plagas Todas las plagas Que Dios Envió Las envió En contra De los dioses Egipcios Porque para Cada una De estas cosas Sangre Los sapos Las moscas El granizo Todo La oscuridad Todo Para ellos Tenían un Dios Para todas Y cada una De estas cosas Y Dios Retó Sus dioses Y Dios Salió Victorioso Amén Aleluya Cuánto Dan gloria Al Señor Jesucristo Pero durante Esta confrontación El Faraón Actuó Como mucha Gente Actúa Hoy en día Mientras que estaba Sintiendo Las plagas Y estaba La tierra Atacada Por las plagas Estaba dispuesto A hacer Cualquiera Cosa Decir Cualquiera Cosa Ponerse De acuerdo Con cualquiera Cosa A fin De salir Adelante Del problema Que se Encontraba Pero tan pronto Que Dios Quitó La plaga Faraón Endureció Su corazón Amén Porque Faraón Se equivocó Pensando Que la Misericordia De Dios Equivale A debilidad Como mucha Gente Hoy en día El mensaje De Moisés Era que Dios Y su paciencia Tenía límite Yo sé que Dios Es paciente No queriendo Que ninguno Perezca Pero debemos Recordar También hermanos Que Él es Fuego Ardiente Amén Y es El juez Del mundo También Jesucristo Y hay mucha Gente Hoy en día Que si son Que sabe Que esa lluvia Que cayó En antes Emblandezca La tierra Pero cuando Sale el sol Se pone La tierra Dura Y así Es la gracia De Dios Y la misericordia De Dios Para nosotros Cae como Lluvia Sobre el corazón Y el corazón Se pone Tiernito Se arrepienta Busca de Dios Se acerca A Dios En un momento De quebrantamiento De arrepentamiento Pero después Que se siente Mejor uno Y sale Y sigue Pecando El corazón Comienza Endureciendo Hasta que hay Personas Que han conocido Al Señor Jesucristo Que hoy en día Tienen corazones Duros Endurecidos No importa Quien predica Ni lo que predican Si Jesucristo Bajaría del cielo Para predicar En este púlpito Sus corazones Están Durísimos Como un Guaicán Guaicán Como una madera Que donde no Entra Ni un clavo Porque La misma Gracia Que emblandezca Es la misma Gracia Que endurezca Y muchas Muchas veces Hermanos Tenemos que Tener cuidado De que no Estamos frustrando La gracia De Dios En nuestras Vidas Porque Dios Es misericordioso Es clemente Nos ama Nos perdona Pero cuando Nosotros Sigamos Rechazando Y no Dejamos Que Dios Traiga A nuestra Vida Transformación Pero queremos Seguir Igual Como estamos Con el paso Del tiempo El corazón Nuestro Comienza A endurecerse Y podemos Hasta estar En cultos Y ya no Sentimos Nada No sentimos Lo que sentíamos Antes No nos Quebrantamos Como antes Porque Hemos Estado En la Presencia De Dios Y La misma Presencia Que emblandezca Después Endurece Y hay Personas Que tienen Corazones Amén Bien Endurecidos Y Dios Trata Con ellos Y ellos Sienten Aquí hay Gente Que necesitan Entregarse Al Señor Jesucristo Hoy Dios Ha estado Tratando Contigo Por un Tiempo Usted Vino Aquí Porque Dios Le Trajo Usted Vino Aquí Porque Dios En su Misericordia Le Permitió Llegar Aquí Hoy Hoy Es su Día Hoy Es su Oportunidad Hoy Es el Momento Que Dios Te quiere Liberar Así Que no Endurezca Su Corazón No Rechaza La Palabra De Dios No Rechaza El plan Que Dios Tiene Tiene Para Ti Dios Quería Que su Pueblo Viajara Tres Días Una Jornada De Tres Días Al Desierto Y Ahí Habrían De Sacrificar A Él Y Adorarle Y Alabarle Y Celebrarle Dice La Biblia Amén Dios No Quiso Solamente Amén Alabanza Él Y Adoración Él Quería Que La Adoración Fuera De Cierta Manera No A Nuestro Gusto Ni Como Nosotros Queremos Y Hay Cuatro Compromisos Porque El Paraón Instintivamente Sabía Que Los Israelitas Ya Fuera De Su Control No Iban A Volver Porque Él Que Sale Del Mundo No Debe Querer Volver Amén El Que Realmente Ha Salido Del Mundo No Quiere Volver Al Mundo Por Eso Hay Algunos Que Yo Digo Y No Estoy Seguro Si Están Salvos Porque No Estoy Seguro Que Realmente Quieren Salir Del Mundo Este Mensaje No Lo Tienen Que Sacar Al Aire Si No Quieren Amén El Diablo Siempre Se Presenta Con Compromisos Con Para Ver Si Estamos Dispuestos A Hacer Las Cosas Pero Hacerlas No Como Dios Quiere Sino Como Él Quiere Éxodo Capítulo 8 Versículo 25 Dice Entonces Faraón Llamó A Moisés Y A Raón Y Les Dijo Andar Sacrificar A Vuestro A Vuestro Dios En La Tierra Ahora Faraón Es Tipifica El Diablo Hermanos Tipifica Satanás Tipifica El Mundo Tipifica El Pecado Que Quiere Controlarnos Arruinarnos Y Destruirnos Y Robarnos Eso es Lo que El Diablo Quiere Hacer Pero Él También Es Muy Astuto Y Usa Muchas Artemañas Y Muchas Utilezas Y Esta Es Una Porque El Faraón Sabía Que Él Tenía El Control Completo Sobre Israel Mientras Que Ellos Servían A Dios Dentro De Egipto No Salga Fuera De Egipto Y Alabe A su Dios Fuera De Egipto Pero El Diablo Quiere Que Nos Quedemos Dentro De Egipto Y Él Dice Está Bien Alabe Estaba Tres Días En El Viente Del Pez Así El Hijo Del Hombre Estará Tres Días Y Tres Noches En El Corazón De La Tierra Dios Dijo A su Pueblo Tres Días Tres Días Hay Algo Relacionado Aquí Con La Resurrección Del Señor Jesucristo No Debemos Acontentarnos Como Iglesia Con Solo Creer Y Tener Fe En Jesús Con Solo Arrepentirnos Con Solo Bautizarnos En Agua En El Nombre De Jesucristo Hay Que Ir A Los Tres Días Fuera De Egipto Y Los Tres Días Corresponden A La Resurrección Y La Resurrección Corresponde A Recibir Nueva Vida Mediante La Llenura Del Don Del Espíritu Santo Hablando En Otras Lenguas Cuanto Dan Gloria A Dios Jesús Digo Destruir Este Templo Y En Tres Días Yo Lo Levantaré Jesús Ha Resucitado Y Usted Y Yo Tenemos Que Resucitar De La Muerte A La Vida A Través De Arrepentir De Nuestros Pecados Ser Bautizado En Agua En El Nombre De Jesucristo Y Recibir El Don Del Espíritu Santo No Te Quedes Corto Obedezca El Evangelio En Su Totalidad Amén Dios Quería Que Ellos Viajaran Los Tres Días Jornada De Tres Días Amén Hasta Llegar A La Resurrección Amén Necesitamos Ir Hermanos Hasta Recibir La Llenura Del Don Del Espíritu Santo En Nuestras Vidas Si Usted Está En La Iglesia Local Y Todavía No Ha Recibido Estás Bautizado En Agua En El Nombre De Jesús Pero No Ha Recibido Todavía La Llenura Del Don Del Espíritu Santo Hablando En Otras Lenguas No Te Quedas Corto Siga Adelante Hasta Que Recibas La Llenura Del Don Del Espíritu Santo Hablando En Otras Lenguas La Fe La Fe Es Algo Hermosa La Oración Es Algo Poderosa El Arrepentimiento Es Algo Increíble El Diablo No Le Importa Si Usted Tiene Fe Si Usted Cree O Si Usted Se Arrepienta Mientras Que Lo Hace Dentro De Egipto Tienes Que Salir A Los Tres Días Tienes Que Arrepentirse Ser Bautizado En Agua En El Nombre De Jesucristo Para Perdón De Sus Pecados Porque Hay Un Solo Nombre Que Puede Liberarte Y Es El Nombre De Jesús Amén Hay Que Llegar Hasta Los Tres Días Para Resucitarse Con Vida Nueva En El Señor Jesucristo Amén Eso Es El Evangelio Es La Muerte La Sepultura Y La Resurrección Del Señor Jesucristo Cualquiera Cualquiera Cosa Es Inferior Yo Creo Que Debemos Predicar La Mera Verdad Al Igual Como Lo Predicaron En El Día De Pentecostés Hermanos ¿Cuántos Se Acuerdan De Hace Algunos Años Atrás Alguien Le Dio La Noción De Fabricar Una Nueva Coca-Cola Ustedes Son Muy Jóvenes ¿No Se Acuerdan De La Coca-Cola Nueva New Coke How many Remember About New Coke Raise Your Hand You're In School There's a Oh God Only About Five Of Y All Solamente Hay como Cinco Que Se Acuerdan Cambiaron Hermanos La Coca-Cola La cambiaron Por un Tiempito Y Pensaron Que Iban A Vender Millones Pero La Gente Lo Rechazaron Y En Espacio De Como 60 Días Tenían Que Volver A La Fórmula Original Porque Estaban Perdiendo Millones Y Millones Y Millones De Dólares La New Coke La New Coke La New Coke La New Coke Y Nadie Quería La New Coke Alguien La Gente Decía No, 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 No queremos Eso Queremos La Receta Original Amén Y Hermanos Hay Mucha Gente Que Quieren Un Nuevo Evangelio Un Evangelio Moderno Un Evangelio Que Cabe Que Para El Estilo De Vida De Uno Gente Carnal Que Quieren Andar En La Chuleta Que Quieren Andar En El Mundo Hay Que Salir De Egipto Aleluya Yo No Sé Que De Usted La Receta Original Es Lo Que A Mi Me Gusta Amén Aleluya No Me De No Me De La Coca Cola Nueva Debe La Receta Original Hoy En Día Si Está La Receta Nueva Venga Sabe Lo Que Levantar Las Manos Simboliza Rendirse Y Por eso Hay Mucha Gente Como Que Están Cargando Yo No Estoy Cargando Nada Yo Estoy Rendido Al Rey De Reyes Y Al Señor De Señores Mano Cuando usted Levanta La Mano Levanta Las Manos Cuando Levanta La Mano Levanta La Lo Haga Así Como Que Estás Espantado Levanta Tus Manos Porque Esto Es Señal De Victoria Ve Por Victoria Yo Tengo La Victoria Tú Tienes La Victoria Si Estás Caminando Por La Calle Mañana Y Alguien Te Acerca Por Detrás Se Agarra Una Pistola Una Arma Blanca Te Lo Ponen En La Espalda Y Tú Dices Está Bien Me Rindo Está Bien Me Rindo No 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 Creo Si Agarran Y Te Meten Una Arma Blanca En Tu Espalda Tú Vas A Hacer Así Me Rindo Te Que No Tienes Nada Cuando Jesús Viene A Tu Vida Cuando Él Viene A Tu Vida Y Él Dice Ríndate Cuando Te Rindas Levanta Las Manos En Alto Que No Me A Vergüenza Del Evangelio Es Poder De Dios No Es Poder Suyo Ni Poder Mío Es Poder De Dios Yo No Estoy Criticando Dice Hay Iglesias Que No Quieren Hacer Las Cosas Así Que Las Hacen Así Pero Nosotros Somos Pentecostales Netos Somos Pentecostales Dice Hoy Dicen Dicen Pentecostales Apostólicos Está Bien Somos Pentecostales En Experiencia Apostólicos En Doctrina Yo Lo Acepto Pero Yo Ante Todo Soy Pentecostal Hechos 2 38 Es Mi Mantra Aleluya No Me Avergüenso De Ese Mensaje Esta Iglesia Tiene Que Ser Fuerte En El Mensaje De Jesucristo Hay que Predicarla Hay que Amarla Hay que Enseñarla Hay que Vivir Este Mensaje Hay que Tell Some Y'all Need To Cut Loose A Little Bit Around Here Y'all Need To Lighten Up In The Holy Ghost And Let God Touch You You Need Move A Little Bit Hay Gente Aquí Necesitan Moverse Un Poco Medio Congelados Sentados En La Banca Necesitan Hermanos Descongelarse Un Rato Ahí Y Alabar Al Dios De La Gloria Con Libertad Amén Aleluya Ah Jesús Está En Este Lugar Yo Le Voy A Alabar Aleluya Me Gusta Lo Que Dijo El Hermano Stone King Dijo Cuando Aplaudes Aplaude Como Quien Tiene El Diablo Entre Tus manos Y con Cada Palmada Estás Dándole Una Cachetada Al Chamusco Amén Aleluya Alguien Aplauda Al Rey De Reyes Hoy Hoy en la Mañana Estaba Predicando Miré Atrás Y ahí Estaba Emma Bell Un Año Y Ocho Meses Que Tiene Pipo Estaba Predicando Y Estaba Diciendo Aleluya 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 Como ya puede Decirlo Estaba Alabando Al Señor Jesucristo Y Después La Vi Estaba Haciendo Así Con Las Manas Estaba Haciendo Así Con Las Manas Aplaudiendo Al Señor Jesucristo Hermanos Si Un Bebé Puede Usted Puede A que Dios Me Restara Como 15 Años Para Correr En Este Lugar Aleluya De La Boca De Los Que Maman Te Has Perfeccionado La Alabanza Los Niños Pueden Alabar A Jesucristo Voy a Sentarse Hermanos No Quiero Matar Esto No Se Hasta Donde Este Caballo Me Lleva Ama El Mensaje Del Nombre De Jesús Hermano Amén Siempre Dicho A la Gente Si Me Cortan Yo Sangro Hecho 238 Si Me Cortan Y Harán Estampado Sobre Mis Huesos Oye Israel Jehová Vuestro Dios Jehová Uno Es Soy Pentecostal Hasta Los Huesos Colorados Y no Quiero La Coca Nueva Quiero La Coca Cola Original Amén Aleluya Porque Cuando Pedro Bautizó Cornelio Y su Casa Los Otros Apóstoles Lo Llamaron A Capítulo Y Dijeron Que Estás Haciendo Por Allá Con Los Gentiles No Sabes Tú Que Esto Para Los Judíos Nada Más Bueno Yo Fui Dios Me Dijo Que Fue Y Fui Y Con Dios Mira La Niña Alabando Alabando Al Señor Allá Atrás Amén Entonces Él Dijo Cuando Yo Estaba Predicando Cayó El Espíritu Santo Sobre Ellos Como Nosotros Al Principio Él Dijo Quien Era Yo Para Oponerle A Dios Si Él Les Dio A Ellos Lo Mismo Que Nosotros Habíamos Recibido En El Aposento Alto Así Que Lo Que Tú Y Yo Hemos Recibido Tiene Que Compaginarse Con Lo Que Se Recibió En El Aposento Alto En El Día De Pentecostés Voy Voy rápido Pero Después Yo lo puedo Encontrar Aquí En Éxodo 8 28 Dice Y dijo Faraón Yo Dejaré Ir Para Que Sacrifiquéis A Jehová Vuestro Dios En El Desierto Con Tal Que No Vayas Muy Lejos Hasta Dijo Ore Por Mí El Diablo Ore Por Mí Hermanitos Quieren Echarle La Bendición Al Diablo Yo No Y Mira El Diablo No le Importa Que Este Alabe A Dios Que Este Sirve A Dios Que Usted Dice Que Está Salvo Mientras Que No Te Vas Muy Lejos De Egipto Y Así Hay Muchos Hermanos Cuántos Han Visto Un Imán Pone Un Imán En La Mesa Y Pone Un Metal Aquí Lo Acerca Y Lo Jala Para Allá Pero Entre Más Que Usted Lo Distancia De El Imán Pierde Su Atracción Entre Más Que Tú Te Pones Al Mundo Más Más Jalonazo El Mundo Tiene Para Ti Entre Más Lejos Que Te Pones Del Mundo Menos Atracción Tiene El Mundo Sobre Ti Pero El Diablo Te Vende Un Paquete Te Dice No No Está Bien Yo Te Doy Permiso Que Permiso Ni Que Permiso Pero Vaya No Pero No Vaya Lejos Quédate Pegadito Al Mundo Quédate Escuchando Tu Música Rock La Música Cristiana Rock Que Es Eso Es Un Demonio No Puedes Agarrar Un Ritmo De Rock Y Pegarlo A Lo Cristiano Amén La Mayor De La Música Rock Es Satánica Por No Todo En Todo Toda La Música Rock Es Satánica Pero Hay Creyentes Quita Eso De Su Casa Bótalo En La Basura Quémalo En La Basura Cuanto Dan Gloria Al Señor Jesucristo Y Mamá Y Papá Si lo Encuentra Si lo Encuentra En la En la Gaveta De su Hijo De su Hija Le doy Permiso Que lo Vote Y Si Y si Quiere El pastor Me Dijo Que Yo Puedo Hacerlo Échale La Culpa A Hermano Juana A mí No Me Importa El pastor Si Diga Diga Que el Pastor Está Bien Yo Acepto El Reto Acepto La Responsabilidad Bótalo Échalo Porque Está Arruinando No Solamente La Vida Espiritual Sino La Mera Mente Corrumpiendo La Mente De Sus Hijos En Los Teléfonos No Vamos A Hablar De Los Teléfonos Hoy Santo Dios De La Gloria Imabela Alabando A Dios Ahí Pero Usted Le Pone Un Teléfono En La Mano Así 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 Y Después Para Y Así Así Amén Porque Consumimos Mucho Tiempo En Esto Y Poco Tiempo De Rodillas Por Eso El Diablo Hace Como Quiere Con Nosotros Si Voy a Terminar Póngase En Pie Tercero Mira Tercero No Voy a Entrar En Detalle Pero Tercero Faraón Le Dijo Vaya Que Vayan Los Hombres Para Servir Al Señor Como Usted Desea Pero No Lleve Las Mujeres Y No Lleve Los Sus Hijos Porque El Diablo Sabía Mientras La Esposa Y Los Hijos Estaban En Egipto Los Hombres Iban A Sentir Una Atracción Para Volver A Egipto Y Es Sencillo Hermanos Cuando Usted Va A Alabar A Dios Hasta Donde Usted Pueda Humanamente Traiga Sus Hijos Su Esposa Su Familia No Los Deja En Egipto Ahora Yo sé Que Hay Motivos Yo sé Que Hay Situaciones Que Están Fuera Del Control De Uno No Me Refiero A Eso Me Refiero Si Sus Hijos Están En La Fe Si Están En La Iglesia Si Su Esposa Está En La Iglesia No Deje Su Familia En Egipto Enseña Sus Hijos El Camino Del Señor Y Cuando Ellos Estén Grandes No Apartará De Él Porque Su Simiente Queda En Ellos Yo sé Que hay Parejas Aquí Que Usted Mira Sus Hijos Dicen Cuando Cuando Señor Están En El Mundo Yo no Sé Cuando Hermano Mi Hermana Lo Que Si Sé Es Que Las Enseñanzas Que Les Dio La Simiente Del Evangelio Están Ellos Todavía Y Si Están Ellos No Sabemos En Qué Momento El Señor Lo Va Activar En Qué Momento Dios Hará Algo Para Que Ellos Se Vuelven En Si Y Regresan A Los Pies Del Señor Jes 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 Hay Un Residuo Del Poder De Dios Y De La Palabra Que Queda En Sus Hijos Aun Cuando Están En El Mundo Hay Esperanza Para Ellos Y Último Por Último El Diablo Les Dijo Vayan Está Bien Llevan Sus Hijos Llevan Sus Chiquitos Llevan Sus Mujeres Vayan Todos Solamente No Llevan Sus Atos De Animales Y Todos Ovejas Y Camellos Y Todo eso Déjalo Aquí En Egipto Vayan Y El Diablo Es Estuto Hermanos Porque Hay Gente Que Han Salido Del Mundo Pero Su Bendición Económica Todavía Está Bajo El Control Del Diablo Pastor Ya Va A Hablar De Dinero Si Quiero decirle Una Cosa Yo Diezmo No Estoy Actándome No Sé Dónde Está La Mara Valerie No Está Aquí No La Veo Está Arriba Escondida Dónde Está La Mara Valerie Es La Secretaria De Si Usted Cree Que Yo Diezmo Vaya Directamente Donde Pregúntele Pastor Diezmo No Yo No Puedo Pararme Aquí A Exigir Lo Que Yo No Hago Y Si Estás En Liderazgo En Esta Iglesia Y No Estás Diezmando Correctamente Tome Nota Amén Amén Gloria Dios Dios Hay A veces El Diablo Dice Está Bien Alabe Danza Todo lo Que Quiere Pero Déjeme El Chin Chin Acá Porque Usted Sepa Hermano Que Su Dinero No Es Suyo Su Casa No Es Suya Ni Sus Hijos Realmente Son Suyos Ni Su Esposo Ni Su Esposa Todo Pertenece A Jesucristo Todo Es De Él Y Por Él Y Para Él Quiero Que Usted Sepa Que Cuando es Tiempo Dar Una Ofrenda Especial En Esta Iglesia Yo Soy El Primero Para Dar Si Doy Quiero Dar Lo Más Que Puedo Y Si Puedo Doy Más Que Cualquiera En Esta Iglesia No Estoy Jactándome Yo Quiero Que Usted Sepa Que Uno No Puede Pararse Aquí Si No Hace Lo Que Uno Predica Yo No Soy Perfecto Si Quiere Buscar La Quinta Pata Al Gato El Pastor Va Encontrar Un Detalle Para Criticar Me Está Bien Critícame Pero No Critica Jesucristo No Le Echa La Culpa A Él Y Cuando Sales De Egipto Lleva Su Lleva Su Bendición Contigo Usted Mira Los Hermanos Que Están Bendecidos En Esta Iglesia Dice Ah No Hay Que Por Esto Por Esto Por Esto No Es Porque Han Sido Fieles Han Sido Fieles Y Han Trabajado También Sudando La Gota Gorda Gente Quieren Cosas Pero Andan La Cuerda Floja Amárate Bien Los Pantalones Como Hombre Y no Como Mujer Pero Amárate Bien Los Pantalones Como Hombre O Como Mujer Sea Una Mujer Que De Veras Ama Dios Sea Un Ejemplo A su Esposo Y El Esposo A la Esposa También Hermanos Todo Eso Que Usted Piensa Que Usted Es Más Sabio Que Dios No La Economía La Dejo En En Manos De Egipto Yo Estoy Saliendo Con Mi Familia Pero El Dinero La Bendición Toda La Riqueza Todo Que Dios Nos Ha Dado Ahí Está Agarra Tu Riqueza Tu Bendición De Dios Y Llevas Contigo Y Santificarlo Al Señor Jesucristo Y Usted Verá El Señor Le Va A Prosperar Amén Cuánto Dan Gloria A Dios Cuántos Son Pentecostales Originales Donde Están Los Pentecostales Originales Aleluya Gloria A Dios Cierra 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 sus ojos Sé que hay personas aquí que todavía no han recibido el don del Espíritu Santo con la señal y evidencia de hablar en otras lenguas Quiero que pasen los que no han recibido si está visitando y Dios está hablando con tu vida Dios te ha traído a este lugar en el día de hoy para que usted escuchara el evangelio de hechos 238 quiero que salga de su banca también si está visitando Amén Amén Gloria a este altar en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gloria al Señor Amén Hay alguien aquí que todavía no ha recibido el don del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas salga de su banca y venga acá y ubíquete aquí Dios te bendiga jovencita Venga acá Ven acá joven Párate aquí Párate aquí jovencita Párate aquí Aquí hay más Póngase aquí en la En la Dios bendiga estas almas que están llegando Dios bendiga estas almas que están llegando Hay más Hay más Hay más en esta tarde Gloria al Señor Los pastores Los ministros Todos los ministros Diáconos Que me van a ayudar aquí las esposas de los diáconos también que me vengan a ayudar aquí Hay más almas Que quieren buscar del Espíritu Santo Gloria al Señor Jesús Amén Hay alguien que necesita sanidad divina Venga también Necesita sanidad divina Necesita un milagro en su vida Gloria al Señor Jesús Ahora quiero que Que Tomen un momento y Y levanta su Su rostro y mírame Como Mira su pastor Que estamos conectados en el Espíritu Santo Ahora mismo Usted y yo En el día de Pentecostés Fueron todos Llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron Escucha esto Y comenzaron Venga jóvenes Venga Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según El Espíritu Les daba Que hablasen Escúchame Escúchame Baja la música Un poquito Hermanos En el día de Pentecostés Recibieron El don Del Espíritu Santo Con la evidencia De hablar En otras lenguas Ahorita Le vamos a orar Pero usted va a alabar a Dios Va a glorificar a Dios Y a medida que usted alabia a Dios El Espíritu Santo Va a descender sobre ti Y vas a sentir su lengua Trabajosa para hablar El castellano O el inglés Algo así Dependiendo Su idioma Vas a glorificar al Señor Usando su idioma El Espíritu Santo Va a tomar control Y cuando Él tome control De su lengua Usted tiene que obedecer al Señor Y los impulsos del Espíritu Santo Y hablar las palabras Que el Espíritu Santo Ubique En tu lengua Aunque esas palabras Suenan raras Y distintas Para ti El Espíritu Santo Viene por fe Vamos a hacer una oración De fe Aquí ahora mismo Yo quiero que usted ore Amén Vamos a hacer una oración De arrepentimiento Repite después de mí Señor Jesucristo Sé que soy pecador Lávame con tu sangre eficaz Perdona mis pecados Perdona mis ofensas Y lávame con tu sangre preciosa Señor Jesucristo Sé que contra ti Y solo contra ti He pecado Así que mi Dios Te pido a ti Que me pertones Diga conmigo En el nombre de Jesús Voy a hacer la oración De fe Y cuando yo grito En el nombre de Jesús Van a levantar sus manos Y vamos a comenzar A alabar a Dios Con libertad Tiene que alabarle Con libertad Aleluya Aleluya Gloria a Dios Con libertad Y va a caer aquí El Espíritu Santo Y gente va a ser sanada Y llena del Espíritu Santo Padre Santo Derrama sobre este El poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Levanta las manos Y reciba El Espíritu Santo de Dios Cuando el pueblo de Señor alabado Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo de Señor alabado Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo de Señor alabado Suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo de Señor alabado Suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Hay sanidad Liberación Se siente el Espíritu de Dios Hay sanidad Liberación Se siente la bendición Que aquí se siente La presencia de Dios Y aquí se siente La presencia de Dios Y aquí se siente La presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo 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 Por el amor que Dios verá Andaba a Dios y le alabas de nadie Andaba a Dios y le alabas de nadie Por las cadenas, por las cadenas, por las cadenas de Dios Y alabas a Dios y le alabas de nadie Todas las cadenas, por las cadenas, por las cadenas se irán Todas las cadenas, por las cadenas, por las cadenas se irán Todas las cadenas, por las cadenas, por las cadenas, por las cadenas